Porque yo no conozco ni siquiera donde vivís, mucho menos a tu papá y, o sea, yo te digo que salgamos y siempre me hiciste, ¿no? Es que mira, mi amor, vos sabés que yo trabajo, o sea, vos sabés que yo no paso solo ahorita porque tengo descanso, o sea, como lo vestí y todo. Me hubieras dicho que tenía descanso, sí, vos voy a caminar, salieron, pero siempre en ese lugar y aquí a mí más que, a veces como que me da algo de miedo porque aquí nadie pasa y vení yo sola, además que vos, allí te voy a esperar. Ni siquiera me salís a encontrar. Pero siempre te estoy esperando. Por eso, pero a mí me da miedo. Y además, ¿a la casa cuándo vas a ir? Ay, es que mira, vos bien sabés que a mí me da pena con tu mamá, o sea. Pero es que ella no muerde, ella no te va a hacer nada. No, pues sí, yo sé que no muero, solo las tortillas muerde, pero yo siento pena llegar solo, pero así nunca la he visto, no la conozco. Pero es que todo el tiempo va a ser lo mismo, nunca, yo de vos no he recibido un mensaje donde diga, quiero ir a tu casa, quiero formalizarme ya con vos. Mi mami siempre que me vengo para acá, ¿para dónde vas? No tengo que decir para dónde la chabela, siempre le digo lo mismo. Pues sí, pero como ella te cree, ella tiene confianza en vos. Por eso, pero yo no puedo vivir mintiéndole toda la vida y además quiero que vayas, que interactes con mi mamá, que te socialices con ella. Sí, mi amor, pero es que, vamos a seguir hablando, sí, ya se me hizo tarde, mi amor, tengo que vivir, estoy detrás. Sí, mi amor, es que solo un ratito de descanso. No, mamacita, nos miramos después. Cuídate. Cuídate. ¿Y eso, hija, que no andaba ahí para arriba y para abajo cantando, como siempre? Estás bien callada. No tengo ánimo de nada. ¿Por qué? ¿Tienes que aventura? No, no tengo ánimo de siempre. ¿De qué, pues, hija? Que me fui a ver con Felipe y siempre me niega cuando yo le digo, vamos a la casa. No sé qué, no sé qué, que el trabajo, que el tiempo, que la pena. Ay, eso sí, ya día que lo estaba pensando. Y yo decirte, hija, que lo traigamos ahorita a la casa porque a mí ya no me gustó que se estén yendo a ver por allá donde nadie los está viendo a ustedes. Es que yo siempre le digo, no, es que mi miedo me da y el de, ay, ¿qué te voy a estar esperando? Y piensa que yo siempre voy a estar ahí, ahí que se quiere. Es que ella no te puede sacar respeto, hija. Ahí es muy solo, muy raro, es ahí donde te dice que vayan a verse. Pero yo, ¿cómo que lo voy a hacer? Si a la puerta tampoco me lo puedo dar. Yo siempre me dice que no y yo aquel día, hace como unos 15 días quizás que nos vimos también, pasó un señor y me tenía de la mano y yo no sé si como que él se hizo como que no me conocía porque de un solo me saltó la mano y se puso bien nervioso y el señor lo vio algo raro como que si lo conocía por aparte. Yo, yo no te decía, pero no le quise decir nada porque tampoco, no, o sea, que estamos peleando. Pero yo siento que sí, hasta cuando demasiado alguien ahora viene y otra vez viene. Pero eso lo tienen que ir tomando en cuenta. Y si él no quiere venir a la casa, por algo tiene que ser. Tienes que ponerte buena a decirle de que venga a la casa, no quiero que te vaya a pasar la de la hija de la Juliana, que hay embarazados, salían por andarse viendo así en lugares tan extraños. Eso que no te vaya a pasar porque eso no, eso no tiene que ser así. Tienes que decirle que vengas a la casa. Eso a mí ya no me gustó. Hola mi amor, ¿qué es lo importante que me dijiste decir? Hola. O sea, mira, eso que te voy a decir ahorita no sé cómo lo vas a tomar. Este, decímelo rápido porque ando. No te preocupes que no te voy a quitar tu tiempo. La cosa está que hoy en la mañana me di cuenta, que estoy embarazada. ¿Embarazada? Sí. No te creo. Sí, a mi mamá todavía no le he dicho. Ah, mira, entonces vamos a seguir hablando después porque el tiempo lo ando. Pero eso es algo más delicado. Sí, pero imagínate que ni tu mamá sabe, ¿no lo vamos a platicar después? Después vamos a hablar. Me vas a dejar aquí. Sí, después hablamos. Todavía se va. No sé cómo lo va a tomar usted y me disculpa por lo que le voy a decir ahorita, pero... ¿Qué está pasando? Ya me preocupaste. Es que... Yo estoy viendo las recetas para requecer ahora para los temas. Es que soy embarazada, mamá. ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Y a dónde está el hombre para la responsabilidad de este embarazo? Mami, ¿qué? ¿A dónde está el hombre? Yo le dije y me dije que no tenía tiempo y que después íbamos a hablar de eso. No, eso no tiene que estar pasando. Qué bonito. Qué bonito. Ay no, eso me resultó por ser tan alcahueta. Porque yo siempre confiaba en ella. Siempre ella me decía de que iba a salir a hacer algún mandadito. Y yo sí, váyase hija. Bien confiadita. No sabía que se iba a pasar. No, si mientras que no pasan las cosas, no sabías que iba a pasar. Pues ahorita, vamos. ¿A qué? Te voy a entregar a ese hombrecito irresponsable. Mami, pero que ni siquiera sabemos dónde vive. En el camino, averiguamos. Nada de eso. Felipe, salga. Felipe, dé la cara. Dale, le calda lo que tiene señora. ¿A qué la traigo a esta muchacha? ¿Por qué me la traes? Porque ella está embarazada. Pues sí, pero ¿y qué tiene que ser? Las grandes están naciendo usted. ¿Y yo cómo estoy seguro que es mío? Es suyo. ¿Y yo cómo voy a estar seguro que es mío? Porque es suyo. ¿Y qué tiene que ir? Y usted ni me consta, si usted ni me conoce, ¿mí? Pues por eso se la traigo. Porque yo sé que usted es que la llevaba ya a lo solo. No, pues sí, pero yo no le obligué a nada. Yo no le obligué a nada. ¿Y cómo estoy seguro? Yo nunca le obligué a nada a ella. Y usted está responso, muchachito malcriado. Oye, malcriado usted que debe meterle propiedad en la jernas. Y aquí se la dejo. Se tiene que hacer tanto que o no quiera se va a hacer tanto de ella. ¿Y cómo me la va a dejar? No, nada, mi amor, no pasa nada. ¿Y yo qué es eso? No, no sé, gran escándalo que viene a hacer. Mi mujer. ¿Y cómo sigue tu mujer? ¿Y él quién es eso? No, yo ni siquiera los conozco, yo no sé. Me he confundido. ¿Viste? Yo estoy embarazada de él. ¿Qué? Tenemos seis meses de noviazgo. ¿Cómo es posible que no me lo hiciera? No, 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 mi amor, no, mi amor, es mentira. ¿Cómo que es mentira? Pues no le creas, mamacita. ¿Cómo te voy a hacer esto? ¿Por qué le ha hecho muchas veces lo mismo y no te lo voy a permitir una vez más? No, mi amor, es mentira, créeme. Quédate con ella, tal vez ella te hace feliz. No, mi amor, no te vayas. Ya veo lo que me ha hecho nada de ustedes. ¿Y por qué me llegaste? ¿Sabes qué? Me la llevo a ella también. Sí, sí, él se le ha hecho... La mando, la mando, la mando, la mando, la mando, la mando en la casa. Váyase de aquí en mi casa, el muchachito maleducado. Váyase, mi la loca, váyase, mi la loca. Cáñejero, cáñejero. Mi la loca. no era Ay dios, me tardas con mi luna. Y eso hija que no andas cantando ahí toda alegre. Ay no, es que yo no se que hacer ya. ¿Qué hacer de qué? ¿Ya he quitado el oficio? No, no es nada de eso. Que Dios mío. Va a botar su búho. Ya ahora me voy a ver como feliz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi amor? ¿Por qué me llamaba? Este, tengo algo muy... Espérate vos, muy suave, lo has dicho vos. Es que... ¿Mamá? ¿Qué? 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 Qué lindo. Acuérdense que ustedes... No bicho, apúdense, ustedes no están hablando ustedes. Pues favoritos, vámonos. Vamos, vámonos, párense. Ok. Ah, vámonos. No, 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 no. No comience a apoyarme, voy a apoyarme. No, 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 no. Pero ¿me creen ustedes que deben meter estropeadas ajenas? Pero aquí no les vamos a quitar nada de este piso. ¡Gracias!